Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Tato Riveri y el día de hoy vamos a estar yendo a la Reserva Natural Santa Catarina. Antes de empezar con el video no olvides suscribirte, activar la campanita. Te voy a estar dejando acá, te va a estar apareciendo o acá no sé dónde, todas mis redes sociales. Si no, como lo digo siempre, en el link de la descripción te dejo un link directo. Vos haces clic, te vas directo, me seguís y todo perfecto. Bueno, actualmente nos encontramos en Lomas, estamos yendo a la parada del colectivo porque hay dos maneras de ir. Una puede ser en colectivo y otra en tren. El tren era muy temprano y no tenía ganas de despertar, esa es la explicación. Y lo bueno es que el día también se presta. O sea, como pueden ver, el día está bastante lindo, no hay una nube que lo hace más atractivo el día de hoy. Y ahora sí, hemos llegado a la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. Que parece que no se puede ingresar con vehículos o moto, pero sí se puede ingresar caminando. Y aquí estamos. Hemos llegado. Esta es una de las tantas reservas naturales que tiene la provincia de Buenos Aires, pero esta está ubicada en lo que es zona sur y acá tienen los horarios de visita. Otoño e invierno, lunes a viernes de 9 a 17, sábado y domingo de 10 a 18, primordial a verano. Y acá tenemos el mapita, Reserva Natural Santa Catalina. Nosotros estamos acá. Y bueno, tenés todo el recorrido. Bueno, Meli se acaba de dar cuenta. Esto, vos lo escaneas, el código QR, ¿sí? Y te aparece. Bienvenidos a la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. Bueno, nos va a guiar un celular. No, pero te muestra que planta estás viendo. ¡Ah! Uruguay y Perú, con una altura que va de los 2 a 5 metros. Está bueno esto, sí, o sea, de... A ver, señor, silencio. Está bueno esto de que tengan acá el código QR para que uno lo pueda escanear y saber qué planta es. Porque sucede muchas veces, a ver, en mi caso, de que no sé de plantas o de árboles. Entonces, que tenga un código QR y una voz que te explica qué es, está buenísimo. El primer sendero. Sendero de la Barranca. Che, qué lindo lugar. O sea, lo bueno del día es que está soleado. ¿Querés salir? Bueno, pero con barbijo. Hola. ¿Qué tal? Ah, y acá pasa el tren que me decían... Claro. Bueno, por acá pasa, ¿sí? O sea, por todo esto pasa el tren que nos podríamos haber tomado bien temprano, pero no nos quisimos levantar y nos vinimos en colectivo. Pero es lindo, o sea, venir caminando y que vaya el tren por acá. Y el tren te deja en el final del recorrido, o sea, podés hacerlo. Para volver y venir a la entrada. Nosotros lo que hicimos fue venir en colectivo para empezar por la entrada. ¿Te das cuenta que es la primera vez que habláis aquí en un video? Hola, sí. ¿Ya le agarraste la mano? No, soy nerviosa. Bien, segunda parada, bosque de la memoria. Este bosque no es un bosque, digamos, general, sino que toda esta parte, todo este sector, que vienen hasta acá y plantan un árbol. Como el árbol tiene vida, hace la simbolización de las personas desaparecidas. Y me parece hermoso el gesto de venir y plantar un árbol para que dé vida. Estos son los árboles que les decía, ¿sí? Árboles así. Y tienen el cartelito ahí, memoria, justicia y verdad. Un punto en contra que le tengo que poner al parque la cantidad de mosquitos que hay. Bien, ahí está en ramada, refugio de animales. Y como pueden ver, o sea, se ve, mientras vas caminando, todas las plantas. Planta la memoria, planta la memoria. Bien, ahora vamos a ingresar al sendero del bosque, que literalmente, como pueden ver, es un bosque. Esto me recuerda, a ver, los que son seguidores del canal recuerdan los videos de Pascanas, que hay este tipo de árboles y este tipo de vegetación también, o en todas las reservas. Pero un senderito y con estas imágenes, para venir a pasar el día y disfrutar, es espectacular. Y bueno, este es un tembetarí, que es más conocido como teta de perra, como pueden ver. O sea, tiene los pinchecitos. Y lo que sí, hay demasiados mosquitos, así que traigan repelente. No se queden sin repelente, pues se van a lamentar. Como me estoy lamentando yo en este momento. Se van a encontrar un montón de senderos por todos lados. Van a ir caminando y se van a encontrar senderos por acá, senderos por allá. Todos los senderos que tiene la reserva, conducen todos al mismo lugar, que ya vamos a llegar. Este es el tren, que va de Temperley a Edo. Y no se puede sacar boleto acá. Pero bueno, sí te podés tomar el tren. Podés subir y podés disfrutar de un viaje en tren. Acá está, como pueden ver, esta es la estación del tren. Y obviamente, toda esa línea amarilla que se ve ahí, es porque pasa el tren. O sea, actualmente sigue pasando el tren. Tenés mesitas para sentarte. Y ahora hacemos una parada técnica porque, como saben en este canal, es hora del mate. A disfrutar. Con el verde, los mosquitos y... Un montón de comida. Un montón de comida. Aquí en la reserva natural se pueden encontrar más o menos 160 especies de aves, lagartos, todo tipo de animales que, bueno, están cuidados por los guardaparques. Así que nos está dando una visita guiada. Por lo que nos están comentando, sí, esto en un mes está lleno de mariposas, abejorros, todo. Este es un mini estanque que la idea que tienen es llenarlo de mojarritas para que se puedan alimentar. Una de las mariposas que se puede encontrar comúnmente es la mariposa espejito. Que es esta de acá, que como pueden ver, o sea, si la ven de costado, estas partes blancas se ven como espejitos. Bien, efectivamente tuve que volver a preguntar porque no me acordaba el nombre de la planta. Esta planta que está acá es más conocida como la pasionaria. ¿Por qué? Por la pasión de Cristo. Como bien les dije, como bien esto tiene, esto que ven acá, son los clavos que le clavaron a Jesús. Esta es la corona. Y bueno, esta es la mariposa espejito que es la que comúnmente está en esta zona. Y ella es la señorita guardaparque que nos está haciendo todo el tour y anda regalando plantas a todos. Por ejemplo, a mí. No sé qué es esto, pero... Este es un clavel del aire. Bueno, y como ven, este es un clavel del aire. Estos son los que lo van a ver muchas veces en los árboles como enganchados. Es como una planta que se engancha a una rama de un árbol grande. Todos estos palets, que ustedes ven acá, que uno pensará y dirá, me quiero llevar todos esos palets para mi casa porque, bueno, no, no se puede. Lo que hacen con los palets, los cortan. Y como pueden ver, está todo, toda la sectorización. Para dividir, por ejemplo, el jardín de las mariposas, el vivero, el invernadero, todo. Está todo hecho con los palets. Todo, todo, todo. O sea que lo bueno de acá, o sea, de la reserva más que nada, es que se utiliza todo. Todo lo que ven, se utiliza. Bien, la Reserva Santa Catalina en general tiene 750 hectáreas. Y justo en la parte municipal, así que sería esta parte en la que estamos ahora, son 18 hectáreas. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir al vagón, si este de acá, este es un vagón que trajeron los ingleses para exportar el grano. Antes este vagón estaba en el tren que iba a La Plata. Dejaron uno acá que ahora sirve como museo que tienen animales en Formol. Lo que me decían que en el sendero de los lagartos, por ejemplo, había lagartos, pero bueno, ahora no, porque es una cuestión del tiempo. Pero en verano se saben poner en las vías del tren, en la piedra, lo almacena todo el calor. Se puede ver los lagartos ahí acostados lo más bien. Y acá estoy viendo en madera, que no sé si se puede ver por una cuestión de la luz. Pero bueno, parece la cabeza de un indio, pero es enorme. Ahí está, ahí se puede ver. Y hay una antigua leyenda gaucha ponele que dice que cuando un gaucho encontraba una herradura, por cada punto de la herradura era un año de buena suerte. No sé por qué sé esto, pero bueno, una vez me lo contaron y como que dije, el día que me encuentro una herradura vamos a ver si es cierto. Algo que tengo que rescatar de esta zona es que si bien hay calles, o sea, está bordeada por calles que van autos, no se escucha absolutamente nada. Es como si estuviera, se escuchan unos gritando ahí, pero están cerca. Pero lo que es una carretera, una ruta, no se escucha en muchos autos. Y hace de cuenta que es como estar en el medio del campo, porque no hay otra explicación. Lo que hacen los guardaparques es cerrar los pasos, porque mucha gente se cola y empieza a robar y a romper todo. No tienen que hacer eso. O sea, pueden entrar tranquilamente, sin problemas. Y no romper nada. Bueno, volvimos a meternos por otro caminito más. No tengo idea de dónde estamos yendo. Caminar con todo este verde. Se podría decir que es muy lindo para hacer una caminata en la naturaleza. Bien, el árbol que vieron, sí, el tala, es de un antiguo guardaparque. A la fecha que estoy grabando este video, hace cuatro meses, falleció de COVID. Y todos los guardaparques de aquí tuvieron la necesidad, digamos, de conmemorarlo. Y él, cuando falleció, pidió que una parte de sus cenizas estén acá en este árbol de tala. Y él tenía otro en su hogar. El día de su cumpleaños, sí, se conmemora el día de la reserva. Es como el alma de todo este lugar. Si hay algo que tienen estos lugares, ya sea reserva, sea bosque, algo pequeño con naturaleza. Y la gente que lo cuida en sí, digamos, que tiene un mantenimiento. Es muy lindo escuchar las historias que tienen, porque ellos viven para este lugar. Y lo cuidan como si fuera suyo, como si fuera de su, aparte de su hogar. Y también ver cómo la naturaleza se manifiesta de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y toda esta experiencia me está pareciendo hermosa. Y acá volvimos otra vez a las vías. O sea, volvimos otra vez al mismo lugar. O sea, nosotros habíamos entrado por allá, dimos toda la vuelta. Y esta imagen, o sea, es muy lindo ver, por ejemplo, las vías. Tener de los dos lados el bosque que atraviesa por el medio. Como si también, o sea, de aquel lado que se ve la estación, que es donde estábamos nosotros. Y dimos toda la vuelta y salimos por acá. Te digo que este día, o sea, además de caminar, que el día acompañó, el clima lo acompañó. Los mosquitos no, odio los mosquitos. Está bueno. Me gusta este tipo de experiencias en la naturaleza, de poder caminar, poder conocer. Creo que en todo lo que va el recorrido me mencionaron una infinidad de plantas y especias que no me acuerdo. Ahora vamos a seguir caminando por acá, por el borde de la vía. Y vamos a llegar a la entrada, o una de las entradas, que fue donde ingresamos al principio. Viendo casi todo el recorrido y todo lo que tiene dentro de acá la Reserva Santa Catalina. Yo conozco la Reserva de Morón. Fuimos también, hay videos también de la Reserva de Puerto Madero. Pero esta en particular me parece bien explicada, bien detallada, muy bien sectorizada. Los guardaparques están para ayudarte. Los vas a ver todos vestidos de verde. Todos los senderos están muy bien explicados. Se nota que hay gente trabajando para el parque. Dedicada a preservar este lugar, a que todo se mantenga bien, que los animales estén en su hábitat. Que no venga gente a destruir. Vimos árboles pintados con el sol cuando enfrente tenían un cartel de no pintes. Pero tiene ese alma de naturaleza intacta, por más de que esté la mano del hombre. Sí, pero es una mano del hombre que cuida y que preserva el lugar. Y acá hay un árbol cortado de raíz. Y bien amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les gustan este tipo de parques, les gusta este tipo de reserva. Vendrían algún día a pasar el día a hacer el recorrido. Recuerden que pueden venir, pueden hablar con Susano, pueden hablar con Gastón que está acá al lado mío. Que también es guardaparque. Que les gustan los Simpsons. O sea, nos llevamos bien, por eso. Recuerden suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales. Y nada más gente, hasta acá llegó este video. Vamos a seguir recorriendo lugares, reservas naturales, pueblos, lugares y toda esta naturaleza hermosa. Nada más para decir. Chau. ¡Suscríbete al canal!